Y ahí tienen ustedes a las finalistas en la prueba de los 60 metros femeninos. Antes que nada, confirmar la clasificación de Arconada. Un minuto 47 segundos, 60 centésimas el tiempo de Arconada, que es una marca estupenda teniendo en cuenta que él este año tenía como mejor marca 1'47'53. Insistir y recordar el 1'46'62 del nuevo récord de España que ha establecido Luis Javier González. Ahí estamos viendo una de las grandes favoritas, Anelia Nuneva, la veterana búlgara que va a correr por la calle número 4. Logan Jvilly, otra veterana ilustre, la francesa que va a correr por la 5. Otra jovencísima francesa, Odiane Sivis-Dive, que ha corrido muy bien en las series eliminatorias en la mañana. En la calle número 7, Nadezda Rachukina del equipo unificado. Y en la calle número 8, Marta Grossenbacher de Suiza. En la calle número 1, Sabine Troger de Austria. En la 2, Sana Ernest Niemi, que también ha corrido muy bien en las matinales. Y que a la calle número 3, Sana Tarnopolskaya del equipo unificado. Atención a la salida, principal atención a la calle número 3, Sana Tarnopolskaya del equipo unificado. La búlgara Anelia Nuneva, que va en la 4. Nadezda Rachukina del equipo unificado en la 7. Las calles centrales están las grandes favoritas. Anelia Nuneva, con la tercera mejor marca europea de todos los tiempos. También la tercera del año. La mejor marca de todas las participantes. La calle número 4, la salida ha sido válida. Logandrili, que ha salido muy bien. Tarnopolskaya por la calle número 3. La soviética, Tarnopolskaya. Sana Tarnopolskaya. Acaba de ganar la medalla de oro. Una nueva medalla más para el equipo unificado. Que está arrasando hasta estos momentos. Tarnopolskaya, una atleta jovencísima de tan solo 20 años. 7 segundos, 24 centésimas. No ha mejorado los 7.17 con la que ello vino aquí. Observenla corriendo por la calle número 3. Salió bien, aunque lo hizo mejor Logandbili, la francesa, por la calle número 5. Pero ahí la tienen ya en la calle número 3. Por delante de la veterana Anelia Nuneva. Tarnopolskaya por la 3. Izugu compatriota Nadezda Rachukina por la 7. Zanna Tarnopolskaya por la calle número 3. Y la segunda posición para Anelia Nuneva. Tiene que conformarse también con la medalla de plata como ocurrió en el año 87. Y ahí vemos de nuevo la carrera por la calle número 3. La ganadora Zanna Tarnopolskaya del equipo unificado. 20 años. Vino aquí con 7 segundos. 17 centésimas. La cuarta mejor marca europea del año. Y acaba de conseguir la medalla de oro. La segunda posición para Anelia Nuneva. Probablemente por la calle número 4. Ina Desta Rachukina. Del equipo unificado por la calle número 7. La medalla de bronce por delante de Logandbili. Que ha sido cuarta. Ahí está la nueva campeona de Europa. Zanna Tarnopolskaya. Del equipo.